Buenas noches a todos. Pues mira, la verdad es que el Ikerz es un grandísimo tipo y cuando te somete, te viene allá atrás y empieza a generar, como hay que decirlo en la matizanista de toda la liga, pues estarán de las tres primeras. Y eso, pues yo creo que lo entendiendo de la primera parte nos pasaba realmente mal. Nos acomodamos un poco a lo largo de esa primera parte, empezamos a encontrarse un poco más cómodas. Realmente teníamos otra intención de ser más protagonistas, de tener mucho más valor. No lo hemos podido. Realmente no lo hemos podido tener tanto como lo queríamos. Y hemos sacado otra versión que hasta ahora no lo hemos tenido, que es la del sacrificio, que es la del equipo, la de sufrir, la de juntarse, la de, a pesar de todas las dificultades, pues sacar esos valores que tanto reclamamos y que me ha hecho sentirme, ya no lo hubiese dicho como cualquier resultado, me ha hecho sentirme muy orgulloso de las cosas en las que llego porque hoy ha sido un partido muy duro. Ya fue duro en el partido de Edad, como todos los partidos contra Tigres, pero hoy ha sido especialmente duro porque, recuerdo, el gol que metemos es una pasión clarísima de Cruz para meter un equipo pasado del 12-0 al 0-1 y ahí ya sí que ha sido un acoso de riesgo continuo. Me alegro mucho, aprovecho este momento, me alegro mucho por Echel González porque esos momentos de incertidumbre hoy ha sacado su versión, que opera su trono, de cortera mejor de México y eso me alegra mucho también. Y, bueno, qué más puedo decir, me puede pasar a otra final. Habíamos estado luchando días atrás de diferentes sitios, jugadoras y demás, que si éramos el peor equipo de onda arriba, el más fácil y nosotros lo que hacemos es trabajar y sufrir como hoy, que es un momento de equipo, no todos los momentos son tan fáciles y de inversión y de felicidad y de sufriridad y en estos momentos duros también hay que sacar estas situaciones. Al final era un poco de preocuparme, pero creo que teníamos que hacer casi todas las preguntas, las he respondido, que es bien, la verdad. Yo creo que, y te lo voy a decir, con sinceridad, yo ya sé al grupo que represento y como al grupo que represento nos exigen y nos autoexigimos también ganar siempre, apostar, ya que esto nos repetimos últimamente. Él iba también esto un poco más de creer también y nosotras, cuando digo de creer, no trato de copiar nadie, sino que lo que quiero decir es que si, por más que trabajes tácticamente, físicamente, si luego te enfrentas a un equipazo, como se ve Tigres, pues, das un paso atrás, no eres capaz de enfrentarte y mirar a los ojos como nos hemos hecho hoy, pues, nunca vamos a destacarnos ahí. Yo creo que no somos favoritas por la historia del fútbol femenino, es que Tigres, de 10 torneos, 8 finales, 5 títulos, nosotros queremos estar ahí, eso sí lo tenemos. Y nuestro objetivo no era la revancha, no era demostrarnos que cada día queremos ser mejores y que este es el proceso y que este es el América, que también para ganar América hay que hacer muchas cosas, hay que correr mucho y hay que hacer muchas cosas muy bien. Hay que empezar por hacer un equipo competitivo, como lo hemos hecho, y a partir de ahí, pues, el resultado, la suerte incluso, porque tengo dos jugadoras en el hospital, una con dos hostias rotas, ha jugado hoy más de 75 minutos, bueno, yo creo que eso también es un poco el perfil de este América, que por eso vamos a estar en el final de la serie. Gracias. Sí. Pues, mira, sobre todo tener cosas muy claras. El equipo está convencido, el equipo tiene una idea común y en ese día a día que trabajamos juntas, la verdad que lo vamos notando, lo vamos sintiendo, hay días molestos porque hay que trabajar, hay muchas horas de gimnasio, muchas horas de cancha, muchos análisis y, como yo, ha habido un momento durante la temporada, como cualquier equipo, que tienes esas pequeñas dudas, esos pertenes, esos dibujos, pero eso de hacernos pequeñas o hacernos media o distanciarnos entre nosotras dentro nos ha hecho unirnos y yo creo que una de las cosas que mejor hemos hecho es el equipo, porque hoy sobre todo, porque el equipo que hay por ejemplo en la Azteca, sí que fuimos muy superiores en muchos momentos a Tigres, que eso tiene mucho valor, en la Azteca someter a un equipo que sigo diciendo de corazón, que para mí es un equipazo Tigres, y hoy ha sido totalmente al contrario, en vez de someter a Tigres, nos han sometido y aguantar el tirón, aguantar las investidas de Tigres, que tiene muchísimo mérito, quizás ha dado mucha suerte, pero también hemos tenido mucha suerte con la lesión de Sabrina, con la Aries, con tener descanso por conmoción, con el tema del protocolo, tenemos que hacer el cambio y lo que hace que ha dicho, nos hemos ido rearmando y lo importante es que jugadora que sale, jugadora que rinde, jugadora que manda, que se ve el mundo. No, en el primero me falta, no es que me haga gracia, pero sí me resulta una falta de respeto a mis jugadoras, me resulta una falta de respeto a la institución, me resulta una falta de respeto a mi equipo, y luego se lo cuenta, claro, lo que no se cuenta, siempre lo vamos a tener en cuenta, pero también cuando algo te puede dañar, utilizarte armadura y ya no te voy a dañar nunca más. Quiero decir con esto, que estando en este equipo, vamos a recibir muchas críticas, vamos a tener mucha exigencia, pero me haría decir que éramos el peor equipo de uno de arriba, me molestó en especial, claro. Lo estoy diciendo, voy ganando, clasificando, pero lo dije otro día y lo diré, dependiendo de este resultado cada día. Al final, ahora lo que tenemos que hacer nosotras, apartar todos los comentarios, apartar todas las situaciones, ya hemos demostrado lo que somos capaces de hacer de una manera más vistosa, de una manera como Aguador, como lo hicimos en la Teca, y de una manera, con otros valores como de equipo, de idea común, de todas con esa cooperación, con esa forma de jugar al fútbol, finalmente a mí me llena bastante. Entonces, hay que dejar ya pasar eso, y a intentar recuperarnos muy bien, a ver las cosas que tenemos en el hospital, que realmente me preocupa, a ver cuántas bajas tenemos ya de cara para la final, y a preparar la final, y ahí con todos los valores. My takeaway, I haven't had much time to reflect, so I wouldn't say I have a major takeaway, but I can speak about tonight, for sure. Monday, tonight, we were incredible. I really, you know, you leave tonight, a game like today, you realize football is full of joy and full of heartbreak, and I really don't feel we could have done, you know, anything more than we did to produce a result, so I feel heartbroken about that. I'll take the next, you know, few days and weeks to reflect on the season, but I don't have those reflections in this moment, sorry. Bueno, hasta ahorita no tengo un pensamiento, porque no he tenido tiempo de reflexionar sobre eso, nada grande, porque hoy voy a hablar sobre lo que pasó esta noche, el equipo fue increíble, y te das cuenta que el fútbol está lleno de momentos de alegría, y momentos en los que se te rompe el corazón, y no podemos hacer más para tratar de producir un resultado, así que, pues, me siento del corazón roto por eso, y voy a tomar los siguientes días para poder reflexionar en esa pregunta. I don't know how I feel about luck. I definitely know it wasn't our night. I thought they did a lot in terms of bravery. They were blocking a lot of shots, a lot of crosses. Yitzel, their keeper, had, you know, an unbelievable night. I think she saved them. I think she was, you know, the player of the match, which was well-deserved, and it was going to take a lot to stop us tonight, and I think they obviously did just enough. We had, you know, many set pieces, many shots, many corners, missing by inches, and, you know, that's what hurts the most, is if we didn't do enough, if we were just the worst team, then you have to accept their fate. But that wasn't the case, so it almost feels hurtful, a little bit shocking, and definitely, you know, confusing. I don't know how I feel about luck. I don't know. I think they earned it. I have to give them credit. Thank you. And I think that's what hurts more. It hurts more than if we didn't have done enough. But you have to accept the destiny. It's a bit like it was, but you can recognize what it did before. We were, you know, factually, we were third in the league by scoring goals by not much, I think by six. So we did score a lot of goals. We scored the exact same amount of goals as we did last season. So I don't know about the facts there. I think we scored a lot. We could have scored more. I think that's what everybody wants. But we didn't score a lot. When you look at the team like we have, every manager will manage this roster differently. I believe in the depth of the team. So the rotations were exactly necessary to get the most out of everybody because we all know what happens in the year. Red cards, injuries, and you can't always rely on the same 11 players. That's a method, that's a philosophy of the past. So I was lucky. I am lucky to have a team in the way that we have done. We used everybody in the way that they could contribute to our goals. I'm very proud of how we played, especially tonight. We ended on a high from a performance perspective. So I don't know about that. We also lost the same amount of goals since last tournament. We won last tournament in the regular season. So it's, you know, facts are facts. We played well. It wasn't enough. And we'll take the offseason to relent. We'll take the offseason. We'll go to the games And you can't always depend on your players. For me, that's a little of the past. You'll have to use to keep your team and I've spent the chance just to be here. And I'm really surprised of what we play from an perspective of how we play. And also considering the games that we picked through it y the last mug Y pues los datos son los datos y vamos a tomar esta temporada para poder reflexionar.